Eduardo Cardoso es el abogado que defiende a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su juicio de destitución. El exministro de Justicia de 57 años, con una larga trayectoria en la política, asegura que cuenta con el peso de la historia para influir sobre el Senado en favor de su representada. Tenemos tres interlocutores, los senadores, la sociedad y la historia. Esa perspectiva es la única sinergia posible para demostrar que ese proceso no tiene el menor fundamento, que Brasil es un país que tiene una democracia muy joven, conquistada a duras penas, para destrozarla de esa forma. Considera que las acusaciones contra Rousseff por maniobras fiscales sin autorización del Senado son un mero pretexto para removerla de la presidencia. Es evidente que este proceso, infelizmente, si tuviésemos un juicio racional y equilibrado, ya estaría extinto. No hay pruebas de crimen de responsabilidad. Visiblemente son pretextos que utilizan para alejar a la presidenta de la República de su función. El abogado comparte los argumentos de Rousseff que aluden a un golpe parlamentario. Si el proceso se consuma, sería la consumación de un golpe de Estado que no se hace con armas ni con tanques, y de hecho no se hace con bombas o con los militares en la calle, pero se hace con el desgarro de la Constitución. Un golpe es una destitución ilegítima de un gobierno, y de poner a un gobierno sin base constitucional es un golpe. El juicio se desarrolla en medio de una aguda crisis económica y escándalos de corrupción en el gobierno y el Parlamento. Según los analistas, es muy probable que el Senado vote al final del juicio en favor de la destitución.